Música Me parece que la óptica de la valoración prequirúrgica es fundamental para todos los médicos porque si bien algunos no lo operan, muchos pacientes son remitidos o son llegados a nuestros laboratorios para ser evaluados y aunque no existen muchos estudios controlados que digan cuál sea el mejor camino, sí existen algunos consensos donde puede decirse qué es lo más conveniente para estos pacientes y qué puede predecir que una cirugía sea buena o sea mala para que sea llevado a una intervención antirreflujo. Estos son los objetivos de mi presentación, comparar las modalidades de tratamiento de reflujo, definir las indicaciones para cirugía, determinar cuáles son los exámenes funcionales que son útiles para la intervención y proponer un algoritmo de un consenso de acuerdo que yo encontré por ahí y que es el que yo aplico. Vamos a recordar que los anti-H2 y los IVP no son medicamentos antirreflujo, son antisecretores y que en la medicina actual solamente disponemos de algunos pocos métodos antirreflujo, entre ellos la cirugía. Algunas intervenciones endoscópicas actualmente, como el TIF y el LINX, que es un anillo que se está colocando y no tenemos sino una droga antirreflujo que es el maclofen, que no la podemos usar por sus efectos secundarios. Entonces, la enfermedad en su punto más crítico, que es el reflujo en sí misma, no tenemos en este momento un tratamiento dirigido hacia allá. Tenemos la forma de inhibir la secreción ácida, que es un componente importante de la enfermedad, pero los medicamentos sólo inhiben la secreción de ácido, no inhiben los episodios de reflujo, no controlan el reflujo no ácido, que es una causa de refractariedad hasta el 30 por ciento de los pacientes no respondedores puede ser responsable del reflujo no ácido. Y la persistencia sintomática es muy variable, en estudios controlados 32 por ciento y en estudios observacionales 45 por ciento, posiblemente en los estudios observacionales, porque hay mucho paciente funcional metido como supuesto reflujo. La fundoplicatura es un tratamiento antirreflujo, nadie lo puede negar, está demostrado. Bloquea el reflujo ácido y no ácido, controla adecuadamente los síntomas y los resultados a largo plazo dependen de quién sea el protagonista de la intervención. En comunidad 61 por ciento y expertos 94 por ciento. La mayoría de los centros del mundo no cuentan con cirujanos de esos grupos de excelencia donde los pacientes son llevados con una altísima probabilidad de buen resultado y tienen cirujanos que están haciendo eso muchas veces a la semana. Este es uno de los estudios más famosos, hablando del año 2008, donde vemos que a tres años los resultados son comparables en esomeprasol y cirugía antirreflujo a la paroscópica. Entonces, podríamos concluir de esta diapositiva simple y llanamente que la enfermedad por reflujo es una enfermedad que es quirúrgica y punto. Pero tenemos muchos asteriscos y son estos. Cuando se han hecho los estudios, los estudios en centros de excelencia, los resultados son bastante halagüeños y muy optimistas. Sin embargo, en este estudio el doctor Baquil, que es famoso, fue hecho con médicos de comunidad y vean lo que hay, mortalidad hasta el 2 por ciento, disfagia temprana 30, 35, disfagia tardía 22 por ciento, el síndrome de gas blotting, que no es lo mismo que el intestino irritable, que es un trastorno hormonal, que es bien difícil de tratar, 22 por ciento, flatulencia 67, cirugía adicional 7, dilatación esofágica 29 y uso de VIBP de 19 a 62 por ciento. Entonces, esto desestimuló, hay un estudio muy famoso del doctor Speckler que desestimuló la cirugía antirreflujo y los cirujanos dejaron de hacer antirreflujo y se dedicaron a hacer bariátrica. Y entonces, recientemente se está retomando esto con una intención más quirúrgica en los pacientes que puedan tener éxito. ¿Cuáles son las recomendaciones del American College? No hacerla en pacientes que respondan a VIBP. Si el paciente le está yendo bien, entonces, ¿por qué la hacemos? Puede ser una opción en los pacientes con respuesta parcial o que prefieran no hacerlo o tengan intolerancia. Si algo no está dañado, ¿para qué lo arreglamos? La pHmetría es requisito indispensable en los pacientes sin esofagitis. La cirugía es tan efectiva como el tratamiento médico en pacientes seleccionados y con cirujanos expertos. Entonces, tenemos que tener tres cosas. El paciente adecuado, el procedimiento adecuado y el cirujano adecuado. Frecuentemente el cirujano es el adecuado, pero se lo remiten mal. O frecuentemente el procedimiento no es el apropado o los procedimientos de valoración previa no están bien hechos y los cirujanos pueden cargar la culpa de una cirugía que él hizo bien, pero que está mal indicada porque el paciente no tenía buena probabilidad de resultado adecuado. En obesos, el bypass es la cirugía de elección porque el bypass es una cirugía antirreflujo. Y esa es una recomendación que todos ya la saben, pero la olvidan. ¿Qué tenemos que hacer antes de decidir una cirugía? Hacer una pausa. Esa parada que todos debemos hacer, igual que antes de hacer una endoscopia y ver, retomar todo nuevamente porque es que vamos a hacer una modificación anatómica y funcional bien importante. La primera pregunta, aunque parece obvia, es preguntar si el paciente realmente tiene reflujo. Si la respuesta es sí, es si los síntomas que actualmente tiene el paciente son por reflujo. Porque el paciente dice no, es que le estamos dando droga y sigue sintomático. Pero qué tal que tenga otra cosa, que tenga enfermedad coronaria, o tenga una calacia, o tenga un espasmo esofágico, o tenga un trastorno funcional. La cirugía puede tener buen resultado. ¿Cuáles exámenes son necesarios? Los exámenes pueden orientar la intervención. Todas estas preguntas tienen diferentes niveles de dificultad para responderse, pero tenemos la responsabilidad de enfrentarlo preguntándolo muy detenidamente antes de hacerlo los médicos que están involucrados en eso. El médico de cuidado primario, el gastroenterólogo, el médico que hace los procedimientos funcionales y el que lo va a operar. La historia clínica, entonces, queremos decir que evaluación detallada de los síntomas típicos y los atípicos, respuesta al tratamiento con IVP, un respondedor parcial con IVP puede ser un buen candidato. Comorbilidades como enfermedad cardíaca, pulmonar o metabólica, por supuesto, porque es un procedimiento quirúrgico. Y esto es bien importante. Si hay comorbilidad funcional, frecuentemente después de operado la comorbilidad funcional se empeora. Si el paciente tenía intestino irritable y se llena más de gas, posiblemente va a creer que la cirugía lo enfermó más, o si tenía esófago funcional o dispepsia. Entonces, pueden agravarse con la cirugía antirreflujo, aunque esté bien hecha y aunque tenga reflujo, y aunque el paciente no tenga reflujo demostrado después de que quede operado. ¿Los síntomas son suficientes para predecir la cirugía? Esta mañana dijimos que la especificidad y sensibilidad son muy bajos, no son suficientes para predecirle. La respuesta a los IVP puede ser por placebo y hay con frecuencia sobreposición de trastornos funcionales que pueden ser difíciles de diferenciar. Los síntomas extradegastivos son multifactoriales. Ojo con esto, los pacientes que tienen síntomas extraesofágicos y son llevados a cirugía, lo primero es demostrar que la enfermedad está presente, porque todos estamos llenos de pacientes operados por tos y que vienen a nuestro consulto con que la tos persiste, pero ahora tienen disfagia a consecuencia de la fundoplicatura y esos pacientes terminan siendo de nosotros. Y con frecuencia miramos retrospectivamente y era un paciente mal candidato para ser llevado a cirugía. El hecho de que nosotros no hagamos cirugía no significa que nosotros no podamos definir qué pacientes tienen buenas posibilidades de que sean intervenidos. ¿Cuál es el menú prequirúrgico? ¿Endoscopia? Siempre. ¿Manometría? Siempre. ¿Esofagograma? Siempre. ¿Monitoreo? A veces. ¿Estudios de vaciamiento gástrico? A veces. Y es que no podemos meter en el menú todas las cosas porque hay pacientes que no necesitan estudios de pH porque la enfermedad está más allá de cualquier duda. Y los estudios de vaciamiento gástrico porque también pueden frenar pacientes que pueden requerir y beneficiarse de la cirugía. Muy bien. Con respecto a la endoscopia preoperatoria, la esofagitis avanzada asegura el diagnóstico, pero la mayoría de los pacientes no tienen esofagitis. Eso nos hemos cansado de repetirlo, pero por favor no se cansen de recordarlo. Así es. El hecho de que la endoscopia sea normal no significa que no tenga reflujo y desafortunadamente la mayoría de los pacientes antes de ser operados en su endoscopia no se encuentran esofagitis. La hernia tal es algo muy importante para el cirujano y para nosotros también, porque entre más grande la hernia, posiblemente se relacione esto con mejores resultados y con que la posibilidad de que no tengan la enfermedad se aleja. Descartar otras causas de esofagitis, para eso es útil la endoscopia, y evaluar la longitud del esófago de Barrett. Y eso es algo bien importante y lo vamos a decir ahorita. La endoscopia además sirve para definir si es necesario o no hacer estudios de pH. ¿Cuándo hacemos un estudio de pH-metría? Con base en la endoscopia. En este caso, esofagitis grado A, porque con frecuencia puede ser mal interpretado entre los diferentes endoscopistas. ¿Correcto? En esofagitis grado B, por la misma razón. Esófago de Barrett, de segmento corto, se encuentra que aquí hay una pequeña lengüetica, porque la variabilidad interobservable entre los patálogos y la reproducibilidad de la metaplasia puede ser motivo de confusión. Y en los pacientes que tienen NERD. En estos cuatro casos, siempre hay que hacer estudios de pH en los pacientes que van a ser operados. ¿Correcto? Los pacientes que tienen esófago de Barrett largo, esofagitis avanzada, que han tenido hernia gigantes, que han tenido estenosis, no es necesario hacer estudios de pH-metría de ninguna clase. ¿Correcto? Entonces, siempre porque la variabilidad interobservador y la especificidad son bajas. Entonces, confirmar a través de pH. Y en estos casos, lo fundamental es evaluar el tiempo de exposición ácida. No evaluar tanto la asociación sintomática, sino aquí la variable dura, es si el paciente tiene una exposición de ácida patológica. El esofagograma también debe hacerse siempre y las razones es que identifica todo esto que aparece aquí. Por favor, insistamos en que el esofagograma es un estudio también funcional, que eso se ha olvidado con los estudios multicorte, el arte del esofagograma, que es hacer las posturas, evaluar el timing de vaciamiento, la reproducción de las hernias y el estudio con diferentes medios de contraste es algo que no se está haciendo y que es útil para nosotros, para ver si hay anillos, si hay divertículos, si hay reproducción de hernias. Entonces, es muy importante que nosotros nos involucremos y hablemos con un radiólogo que nos dé esa oferta de poder estudiar el esófago más allá de las imágenes. Mírenle que está aquí para recordar solamente que hernias y atal hay de muchas clases, pero fundamentalmente son tres. La que es por deslizamiento, donde el esfínter está desplazado con respecto a la cloridad diafragmática, donde aquí hay un defecto para diafragmático, ya sea una bolsa para esofágica y donde hay una forma de componente. Estas dos hernias tienen que operarse siempre aunque los pacientes no tengan reflujo por la posibilidad de que se complican. Aquí tenemos la representatividad de las lesiones en la radiografía. Y el propósito es fundamentalmente estar seguros de que no hayan otras enfermedades que produzcan los síntomas del paciente y operemos un paciente que tenga un trastorno motor, especialmente un trastorno espástico, que tenga una calacia. Algunas veces nos hemos encontrado con la sorpresa que en el estudio prequirúrgico lo que el paciente tiene la calacia. Sirve para medir la distancia del esfínter esofágico inferior, evaluar la función peristáctica y aquí pongo esto interrogado porque no hay un estudio que confirme qué tipo de manometría nos podría decirle al cirujano sabe que opere parcial u opere total. Las cosas lo dicen, las escuelas toman diferentes medidas, la Universidad de Washington tiene por norma que si tiene tales o cuales presiones utiliza fundoplicatura o parcial tipo Tupet o usar una total tipo Nissen. Sin embargo, esa no es discusión nuestra, lo que sí es importante aquí es definir si el esófago se contrae bien o se contrae mal o no se contrae. Si el esófago tiene motilidad esofágica en efectiva, eso no es contraindicación para operarlo. Ni tampoco tenemos la certeza de que sea útil hacer una fundoplicatura parcial, pero los datos indican que puede ser más razonable hacer una fundoplicatura parcial porque hay estudios donde dicen que la fundoplicatura parcial produce menos disfagia. Estos son los hallazgos frecuentes en los pacientes con reflujo que es peristalsis débil e hipotensión del esfíntero esofágico inferior. Esto que está aquí son pausas peristálticas. Vemos cómo el tercer segmento esofágico no aparece aquí por una motilidad esofágica inefectiva. No sabemos si sea conveniente ordenar eso. Este estudio que tiene ya varios años pero es muy importante fue hecho con manometría convencional con 200 pacientes a los que tenían motilidad normal y dismotilidad. Dese cuenta que la disfagia fue normal en ambos grupos correcto y que no dependió del tipo de disfunción peristáltica que tenían antes sino dependió fue del tipo de intervención que le hicieron. En los pacientes con Nissen la disfagia fue más alta que en los pacientes con Tupet pero el trastorno supuesto de motilidad previo no tenía ninguna repercusión en esto. Y este es el trabajo más importante donde se encuentra que los efectos indeseables ocurrieron menos con el Tupet que con el Nissen. Esto es un metaanálisis que frecuentemente invocan los esofagólogos y se cuenta que en todos el RR fue más alto en los pacientes que tenían Nissen versus Tupet con una diferencia significativa para todos los síntomas posquirúrgicos adversos de la cirugía. Pero entonces dirán los cirujanos no, pero sí es cierto ese produce menos síntomas posquirúrgicos pero es menos antirreflujo. Bueno, aunque siempre no lo dicen en este trabajo que es un metaanálisis hecho también en centros de experiencia dése cuenta que la eficacia del Tupet es similar al Nissen en ambos para exposición hacia esofagitis síntomas y satisfacción del paciente no hay diferencia significativa. Entonces, el Tupet según esto porque yo no soy cirujano es igualmente efectivo pero menos complicado con respecto a síntomas posquirúrgicos. Se han hecho varios intentos para que podamos definir si una una valoración prequirúrgica funcional con alta resolución pueda ser recomendable para dirigir la cirugía a la medida y aquí vemos cómo en esta prueba con devoluciones rápidas repetidas aquí se recupera bien la peristalsis y aquí no. Y en este trabajo que se hizo en Washington se encontró que los pacientes que presentaban ese patrón los que tenían un patrón normal no tenían disfagia tardía correcto comparado con los que sí la presentaban y por esa razón parece ser que esta prueba ha ganado terreno y hoy día se llama test de reserva peristáltica que se hace para los pacientes que van a ser intervenidos porque aparentemente los pacientes que no recuperen la función esta función que está aquí de contracción después de varias diluciones pueden tener más riesgo de desarrollar disfagia después de la cirugía. Con respecto a los estudios de pH e impedanciometría yo ya hablé de eso esta mañana un resultado normal predice un resultado exitoso en la puntuplicatura los pacientes con pH normal tienen malos resultados sintomáticos posquirúrgicos entonces paciente que tenga resultado de pH normal y el diagnóstico esté en duda a sus pacientes no deben ser operados así digan que se les está devolviendo todo porque hay muchos estudios que no han demostrado que eso sea cierto recuerden que el síndrome de aerofagia y el síndrome de eructo supragástrico frecuentemente son confundidos con regurgitación y con reflujo si el paciente tiene tiempo de exposición hacia normal no debe ser operado la pediometría con IVP casi siempre es normal ¿correcto? entonces no debe hacerse nunca en pacientes que estén tomando IVP porque confunden los resultados la pH con impedanciometría mide el reflujo total ácido y no ácido pero aquel paciente que tiene reflujo no ácido después de tomar dosis dobles de IVP no tenemos suficiente evidencia para recomendar la cirugía aún no tenemos estudios bien controlados aunque recientemente aparecen unos estudios de series de casos donde les va muy bien como en este que está aquí que fue hecho en Italia donde vemos como los pacientes con reflujo no ácido después de ser operado el número total de eventos de reflujo se reduce significativamente entonces pH impedancia prequirúrgica tenemos muchas preguntas no resueltas no hay estudios controlados de cirugía para reflujo no ácido ¿cómo se define la anormalidad en este grupo específico de pacientes? ¿cuáles son los parámetros que predicen respuesta? tenemos datos insuficientes para recomendar cirugía en pacientes sintomáticos con IVP con base en resultados de pHimetría los resultados de pHimetría en pacientes sintomáticos con IVP se fundamentan exclusivamente en asociación sintomática y por ahora pues esto es lo que dice la evidencia estudio de pH prequirúrgico hacer la prueba sin IVP en formas leves de esofagite o barres cortos hacer la prueba con IVP puede ser útil en pacientes sintomáticos refractarios a dosis dobles y garantizar que no hayan errores en la prueba y para ello es necesario asegurar que el catéter se colocó 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico superior y es fundamental esto porque esto tiene que ver con el rendimiento de la prueba y con la exactitud de la prueba nosotros localizamos el catéter tenía 2 centímetros de la prueba en la acción en la ela y su Может a ir